¿Cuáles son los momentos que se está viviendo la Argentina? Bueno, frente a políticas que son muy duras para la mayoría de nuestro pueblo, el gran desafío, y lo ha planteado también aquí en este encuentro Cristina ayer, el gran desafío es lograr la unidad de todas las fuerzas populares. El neoliberalismo es posible cuando las fuerzas populares se dividen. Entonces hay que generar, y lo estamos haciendo en el Congreso, la sumatoria de todos los bloques opositores para frenar políticas que golpean muy fuertemente no solo los ingresos, el trabajo, la posibilidad de tener un futuro para los argentinos, y estamos a un año justo, exactamente un año de las elecciones, yo creo que el campo popular tiene que hacer un esfuerzo enorme para que con generosidad, con diversidad, con amplitud, con mucho pluralismo, construir una fuerza que nos permita recuperar para el pueblo el destino del país. Nos decía, más temprano tuvimos oportunidad de hablar con Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. Uno de las asignaturas, uno de los errores que se puede identificar en América Latina, por qué los movimientos progresistas tuvieron este cambio de marea en este momento, es que no hicieron, según él, su trabajo de activismo, de hacer participación, de hacer concientización de su electorado para seguir entonces el proceso. ¿Coincides? ¿Cómo ves ese comentario? Bueno, cada país tiene características particulares, uno genéricamente puede acordar. Yo simplemente quiero decir, nos tocó asumir, a mí me tocó asumir como Ministro de Educación de Néstor Kirchner en el 2003, con el 22% de los votos. Hay que pensar que Cristina llegó al 54% de los votos dos elecciones después. Que sí que hubo un esfuerzo enorme y hubo un acompañamiento popular muy grande. Lo que pasa es que cuesta mucho enfrentar, solo con la militancia, solo con el boca a boca, solo con el esfuerzo cotidiano de quienes hacen política en los barrios, en las zonas más humildes, en las ciudades, a medios de comunicación tan poderosos. Nosotros estamos enfrentando en este momento una conjunción de corporaciones, entre la corporación financiera, la corporación judicial y la corporación de los medios, donde es muy difícil al pueblo llegar a la verdad. Entonces me parece que en este punto está claro que nuestro fuerte, a diferencia de quienes gobiernan, nuestro fuerte está en el trabajo en cada uno de los barrios, en cada una de las calles, está en plantear esta idea de que la unidad se construye de abajo hacia arriba. Tiene razón Monedero, lo dice García Linera, el vicepresidente de Brasil, que se distribuyó mucho, muchos bienes, mucha Argentina y América Latina es mucho más igualitario, pero no siempre se llegó al mismo tiempo con la explicación de que eso era obra fundamentalmente de la política y de un tipo de Estado que estaba para defender a los más humildes. Bernie Sanders en Estados Unidos dice que Estados Unidos no es una democracia, dice que es una oligarquía, porque en definitiva, tanto los medios como usted hacía referencias, como las grandes corporaciones, como los grupos financieros, ese 1%, dice Bernie, gobierna para el 1% y no gobierna para la demo, para el pueblo. ¿Es Argentina una democracia o es una oligarquía? No, claramente las instituciones democráticas están vigentes, pero estamos con un gobierno, el de Mauricio Macri, que camina en el límite, exactamente en el límite. Hay presos políticos en Argentina, eso no podría pasar en democracia. Hay decretos en lugar de leyes, eso no podría pasar en democracia. Hay represión al pueblo, eso no podría pasar en democracia. Si uno imagina una democracia integral, yo creo que es uno de los grandes debates que se viene dando acá en este encuentro, es que las transformaciones profundas que necesita América Latina requieren de transformaciones constitucionales, requieren de otro tipo de democracia, una democracia mucho más participativa, mucho más directa. Hubo países que lo hicieron, Bolivia hizo una transformación en su constitución, Venezuela lo hizo y lo hizo Ecuador, para dar tres ejemplos. Argentina avanzó con leyes muy poderosas, la ley de medios es un caso, pero también lo hizo con leyes que ampliaron los derechos en todos los aspectos. Y después la borraron. Exactamente. Entonces eso nos plantea un debate y una discusión. Bueno, es necesario, por ejemplo, para el caso de la justicia, avanzar en una discusión constitucional, porque nosotros reformulamos la Constitución, las leyes de la justicia, pero después fueron declaradas inconstitucionales. Entonces me parece que parte del debate de los sectores nacionales y populares, transformadores, progresistas de América Latina, está en cómo ampliar los límites de la democracia. Está claro que la derecha está usando la democracia en contra del pueblo y que la derecha nos está llevando, no solo en la Argentina, vemos el caso de Dilma en Brasil, lo que pasó con Lugo en Paraguay. Colombia. Lo vemos en toda la región, está llevando los límites de la democracia. La diferencia está respecto de los 70, que somos nosotros, las fuerzas progresistas, las que defendemos la democracia. Quizás en los 70 subestimábamos la democracia y decíamos, bueno, la democracia es una democracia formal burguesa. No, nosotros sabemos y hemos pasado por el durísimo trance de las dictaduras. Y acá en la Argentina lo podemos decir mejor que en cualquier otro lugar. Fue desgarrador, tremendo, y significó un retroceso muy importante. La democracia la tenemos que defender nosotros, pero defender la democracia implica ampliar la democracia. De tu mensaje de hoy, en CLACSO 2018, ¿qué es lo que te interesa más que la gente retenga de todo lo que vas a decir? Que lo central de la mesa nuestra es sobre colonialismo. Y tenemos la suerte de contar con un académico británico y con Lander, justamente, un académico venezolano enorme. Y la idea es que hay nuevas formas de colonialismo. Argentina combina las dos. Las viejas formas, porque está ocupada territorialmente una parte que es Malvinas, y el gobierno nuestro no echa absolutamente para nada, y las nuevas formas de colonialismo, que tienen que ver, fundamentalmente, con lo financiero, pero también, por supuesto, con lo cultural. Y entonces hay que dar esa batalla. En la batalla cultural, sin lugar a dudas, estamos definiendo el futuro. Decía un colega de ustedes, Zaffaroni, decía, esto es el tardo colonialismo. Sí, claro, es una... Y se está repitiendo mucho una cuestión, que la verdad es que la esperanza de la recuperación de América Latina para los sectores populares es inminente, porque ellos han mostrado no tener ninguna novedad. Han mostrado repetir aquellas recetas que fracasaron. Entonces, no cabe duda de que van a fracasar. Ahora, no alcanza con que fracasen. En muchos países estamos viendo que la derecha fracasa y se puede votar hasta la ultraderecha. Entonces, lo que hay que hacer es tener las mejores propuestas. Yo creo que el claxo, los científicos sociales... Yo soy sociólogo, he sido director de Flaxo durante muchos años, he trabajado mucho en este tema. Los científicos sociales, a veces tenemos fuerza para derrumbar palacios, pero no tenemos la suficiente fuerza para que ese palacio no se nos caiga como Sansón arriba de nuestra cabeza. Tenemos que combatir el neoliberalismo, pero tenemos que tener las mejores propuestas para el futuro. ¿Gana Cristina? Bueno, seguramente va a ganar las fuerzas nacionales y populares en la Argentina. No sabemos si Cristina va a decidir ser candidata. No nos cabe duda que es la que está en mejores condiciones para hacerlo. Pero, como dijo ella, tenemos una sola misión acá en la Argentina. Que el 10 de diciembre del 2019, a las 10 de la mañana, sea el último gobierno que para siempre tenga el neoliberalismo en la Argentina. Por último, ¿qué te llevas de este primer foro mundial del pensamiento crítico? ¿Qué es lo que más te dejó una marca? A mí, bueno, por supuesto el discurso de Cristina me encantó, pero me parece que la necesidad de la unidad, de las fuerzas progresistas transformadoras, ampliarse, y esto que llamó Cristina al frente patriótico, que va mucho más allá de fuerzas muy ideológicamente marcadas, es central. Hoy se trata, como vi en toda la historia, entre la patria y el colonialismo. Se trata de los que defienden los intereses nacionales, la integración, la región latinoamericana, que tenemos muchas autocríticas para hacernos. ¿Cómo por ejemplo? Y como por ejemplo el Banco del Sur. Que nos quedó en lo pendiente. Claro, yo estuve en el momento de la firma, Néstor, Chávez, Lula, todos aquí en Buenos Aires, en diciembre del 2007, cuando el día que asumió Cristina, se firmó el Banco del Sur, nunca pudimos tener un organismo financiero propio para no darle la plata a nuestra. Y se está desmastelando un azul, o sea, el proceso de integración está bajo acecho, por lo menos. Yo creo que avanzamos mucho más en la integración política de los países latinoamericanos, la integración económica. Porque la incorporación de Venezuela al Mercosur, nos generó, nosotros, yo fui parlamentario del Mercosur, que es decir, nos generó la posibilidad de tener un bloque, que es la quinta economía del mundo, pero la única que se autoabastece. Con la energía que tiene Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, los alimentos que tenemos, pero la industria que tienen Brasil y Argentina, realmente es un bloque que por eso nos quieren dividir tanto y por eso quieren destruir el Mercosur y la UNASUR, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bloque que si se pone de pie, está dispuesto a dar una batalla a nivel internacional de una integración de otro tipo, una integración que no signifique más desigualdad. La integración tiene que significar mejores condiciones para absolutamente todo. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, y la verdad que no quiero dejar de decirlo a cámara mi admiración de siempre para vos. La admiración es mutua. Gracias.